Música Cuando vi este caso en las redes sociales, logré finalmente comunicarme con el hijo de la señora Dona María Saldaña Cepeda, el hijo de esta señora. Él estuvo de hecho en el canal esperándome, pero él vino como muy angustiado, la familia está muy angustiada, esta señora está desaparecida, están muy angustiados y él se marchó, me dejó dicho que salía, porque están recibiendo continuas llamadas de que la vieron en un sitio, de que la vieron en otra, de que la vieron en tal lugar. Entonces, lo primero que quiero pedir a la gente es que quien no la ha visto no llame a decir que la vio. Que estén atentos, porque todo indica que esta señora anda itinerante, alguien debe saber dónde ella está. Yo quiero que veamos a su hija, cuando contó en este video en redes sociales, lo que está pasando con su madre. Uno siente, yo que tuve mamá, mi mamá murió, pero solo de pensarlo se me consterna el alma. Vamos a ver lo que pasó. Buenos días, Malón. Mi nombre es Islayne Rosario. Tengo una situación hace más de un mes con mi mamá. Mi mamá está desaparecida. Ella es una persona especial, tiene problemas mentales. Su nombre es Dora María Saldaño. Nosotros le decimos Dorita. Ella salió de la casa. Ella vive en la charla de Segold. Ella salió de la casa. Ella acostumbra a tomar café. Salió a comprar un café y no ha regresado a la casa. Nosotros estamos muy angustiados. No podemos dormir. Es una agonía muy grande. Es una situación muy difícil. Es muy buena policía. Este es el papel de la policía. La policía no ha hecho absolutamente nada. He mudado a los hospitales. Fui al Inastín. Fui al Morgan. Fui al Marcelino. Fui al Mocoso Pueyo. Fui al Darío. He ido a patología forense. He ido a todos los lados que me han mandado. Y no está, gracias a Dios. Se indica que está viva. Y anda por ahí caminando. La policía no ha hecho nada. Vuelvo y repito. Esa es una foto de ella. Ella es una persona especial. Pero no es agresiva. Cualquier persona que la vea por ahí puede comunicarse conmigo. Y si es posible, por favor, comprarle un vasito de café. Ella se lo toma y se queda tranquila hasta que yo llegue. Por favor, se lo pido. Yo estoy muy angustiada. Es muy difícil. No sé qué hacer. Tengo una desesperación muy grande. Por favor, a todos los que me puedan ayudar, yo se lo voy a agradecer con la oración, con dinero, con lo que sea. Pero quiero que me ayuden, por favor. Por favor. Esta es otra foto, bella. Esta es otra foto. Ahí está el número del teléfono. A lo que sea, puedo comunicar conmigo y con mis hermanos. Y les repito otra vez, por favor, ayúdame. Es muy difícil. En ir febles, la cosa como es. Muy tristeza que produce eso. Vamos a ayudar a esta familia de Dora María Saldaña Cepeda, señora, que como ustedes ven, está desaparecida, tiene poco más de un mes. Los hijos tienen estos teléfonos. Yo les recomiendo que les dejen un mensaje por WhatsApp, porque, por ejemplo, yo, para comunicarme con ellos, yo lo dije en Twitter y alguien me escribió. Entonces, pierde mucho tiempo con gente que no le va a ayudar en nada. Entonces, déjenle un mensaje de WhatsApp. Alguien me suministró el número de su hijo. Yo le dejé un mensaje. Después, él me llamó, pude hablar con él. Él estuvo en el canal, pero estaba muy desesperado. Un chico joven, Luis Daniel, y se marchó. A las familias también decirle, desde que alguien se tiene un... Es como cuando uno tiene un accidente de tránsito. Las primeras horas son claves. Y uno va a los medios de comunicación, porque eso se socializa. Hoy en día, un mensaje como ese, al momento, a los dos días, a los tres días, mi madre está desaparecida. Un mes es mucho tiempo, pero, al parecer, esta señora ha sido vista en uno y otro sitio. Así que colaboren. Alguien me escribió, de hecho, y me dijo que le había visto. Yo le voy a mandar ese mensaje a su hijo. ¿Dónde le vio? No voy a difundir dónde lo vio, pero no va a volver a la gente loca. Pero, esta gente es de manganagua, en ese entorno. O sea, a partir de ahí, es que ella se extravía. Por favor, la gente que pueda cooperar. Y a los que no tienen oficio, no llamen para fuñir, porque hay gente que hace eso increíble. Y eso es una gran indolencia. Mucha gente, el hijo me dijo que han pasado mucho trabajo con gente diciéndole, la vimos en tal sitio, la vimos en tal sitio. Y entonces cogen para allá, para nada. Si usted la ve, lo que tiene que hacer es, la hija dijo, denle un chin de café. Si le prometen café, parece que ella es amante del café. Recuerden que ella tiene una discapacidad. Pero llamen a una autoridad. Ustedes mando al cuerpo de bomberos, a la policía, una fiscalía. Cualquier autoridad que esté cerca siempre ayuda. O al 911, que va de una vez. Yo me voy a la pausa en este momento. Agradezco a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo de su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Y cuando regrese, estará aquí con un pastel gigante, Carolina Santana. Carolina ha entrevistado a Luisa Binader. Le pregunto de todo. Luisa Binader incluso habló de que hay gente que dice que tiene poca sal. Entonces, vean ustedes qué él dice de la sal. Aquí yo lo he oído, es ustedes. Así que vean lo que él les dice a propósito de la sal. Y de todo, aborda la política dominicana. Me voy con Carolina Santana y les invito entonces, porque mañana estaré aquí con otro plato yo. Se lo dejo a Carolina.